El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, mi Señor. Amén. 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 El Señor Jesús La promesa de Cristo admite un corazón generoso y siempre dispuesto a confiar en Él porque cuando Jesús habla en ese tono que escuchamos en el Evangelio ciertamente su oferta no parece ser la más atractiva la de sufrir, la de ser perseguidos la de tener que renunciar la de poder sin duda alguna compartir y comprender que el Reino de Cristo su reinado es algo que simplemente se va sembrando no lo podemos ver todavía concluido porque la historia prosigue porque esto se verificará el día de su segunda venida el día en que Él aparezca rodeado de gloria y descubra la vida y el corazón de cada uno y sobre todo deja el descubierto la adhesión a Él la unión con Él aceptación de su palabra de su Evangelio vida de discípulo vida de cristiano vida de un hombre una mujer fiel y desea lo que deja el descubierto también a los que no lo aceptaron a los que no lo recibieron a los que ojalá en la misericordia de Dios no les falte un pedacito de cielo y eviten así la condenación eterna y es que en estos días con la fiesta solemne del domingo pasado la imagen nos lo recuerda Cristo Rey del Universo nos deja no sólo un especial sentido un especial sabor de si somos de Él si Él reina en nosotros si nuestra vida se ajusta a su palabra a su Evangelio si nuestra vida se abre a la gracia que santifica en cada Eucaristía comulgando su cuerpo y su sangre como dice en estos días la semana de la familia nosotros creemos en el futuro pero un futuro que nos habla del cumplimiento total de las promesas de Cristo en nuestro favor y ya no solamente se trata de esperarlo se trata también de crearlo ¿por qué? porque en nuestras manos está transformar y cambiar nuestra vida nuestro corazón nuestra mente porque en nuestras manos está también darle el sentido y la perfección a toda la creación claro entonces a mí me parece que hoy somos afortunados al celebrar al Señor de la piedad para decirle queremos en tus manos poner el cada día de mañana el futuro más inmediato ese que nos está llamando a descubrir nuestra responsabilidad y que nos está llamando también para en el amor de Cristo construir su reino para que en la piedad de Cristo también nosotros nos acojamos a la sombra de la cruz y también con valor y energía tomemos la responsabilidad de la cruz de cada día con generosidad con amor porque amamos a Dios y porque queremos amar a nuestros hermanos al rey persa no le fue nada bien con Daniel el profeta le dice contado pesado divino tus días están contados así es que aplícate y haz que la vida tuya si es que verdad quiere ser la de un rey sea el servicio a tu pueblo no sea el sojuzgamiento no sea la opresión no sea el abuso no, no, no tus días están contados haz de tu vida y de tus días algo que le agrade a Dios pesado te falta peso si en la fe también hay estatura en la fe también hay madurez en la fe también hay solidez y para esto para que no quede vacía la fe hay que llenarla de palabra de Dios hay que llenarla de vida sacramental hay que llenarla de oración de fe de piedad pero sobre todo hay que llenarla de la gracia de Dios y la gracia no la encontramos solamente en una vida virtuosa la gracia la encontramos aquí donde se dispensa la gracia de Dios la gracia puerta de la fe en el bautismo la gracia reconciliación con Dios con los demás y con uno mismo por la penitencia gracia para aquel que recibe el don del Espíritu Santo y sabe que cuenta con él con su inspiración y sobre todo con su acción déjate mover por la santidad de Dios gracia de cada eucaristía todos los días pero particularmente los días domingos o un día como hoy excelente para pasar no solamente a visitar sino sobre todo para estar con Cristo y dejarse llenar de la misma presencia de Cristo ¿cuánto bien le hace a la vida de cada uno todo esto? ¿cuánto bien le hace esto a nuestros hogares a nuestras familias cuando quieren vivir la vida inspirados por Cristo y unidos en el mismo Cristo cuando la comunión eucarística se convierte en otro tipo de vínculo el que ya no es solamente de la sangre o de la afinidad sino ahora es la de la dignidad de los hijos de Dios gracia en el matrimonio de tantos aquí presentes de los que se están preparando para recibirlo porque creer en el futuro crear el futuro hace descubrir esa dimensión que lleva hasta Dios que no solamente es para pasarla no es solamente para que el calendario se vaya deshojando no es para dirigir con certeza el paso hasta Dios porque si no entonces como dice el profeta Daniel dividido lo tuyo te será arrebatado y se le dará a quien si produzca frutos de ahí la constancia la perseverancia la fidelidad la lealtad todas esas cualidades que nos hace bien no solamente recordar sino que nos hace mucho mejor practicar y en esa dinámica en ese esfuerzo en esa dedicación saber que los frutos que se van recogiendo son lo que nos hace bien sí pero sobre todo lo que nos hace estar en la presencia de Dios de una manera completamente significativa ¿cuántos hay que piensan en un futuro y muchas veces como reza ese dicho ¿verdad? ese mundo que se quiere transformar y que quiere ser la herencia para los hijos y para los hijos de los hijos pero está ese otro novedoso también muchas veces no solamente hay que pensar qué clase de mundo le vamos a dejar a la siguiente generación sino más bien a veces hay que pensar qué tipo de humanidad le vamos a dejar al mundo a la creación esto que el Papa Francisco nos llama desde esa encíclica ¿verdad? alabado sea Señor como decía el Salmo el día de hoy que el cielo y todo lo que hay en él que la tierra y todo lo que hay en ella alaben y glorifiquen a Dios y después en eso consiste nuestra vida lo recordamos con el catecismo para que fuimos creados que no haya sido para compartir lo que Dios nos quiere la existencia sí una existencia que marca un principio y marca un final un nacimiento y también una muerte bueno contado pesado no dividido y finalmente no olvidemos sea que se viva la vida cristiana como esposos santo matrimonio sea que se viva la vida cristiana como célibes solteros las más de las veces con un apostolado sea que se viva la vida cristiana como religiosa religioso como sacerdotes obispos diáconos se viva la vida cristiana la misma vida cristiana con un toque y un enfoque pero eso sí todos estamos llamados a ser fecundos y la fecundidad no es solamente transmitir la vida mejor generar vida que la vida sea más vida y que si se trata de transmitirla se transmita con responsabilidad pero también con amor y que si no se trata de transmitirla sino de enriquecerla y fortalecerla que no falten corazones generosos decisiones valientes para que las cosas las cosas sean como Dios quiere las cosas como nosotros lo necesitamos pues bueno que lo que hoy celebramos nos haga descubrir el valor siempre santo y maravilloso en cada una de las familias y que los que en estos días aprovechan esta celebración de las ocho para orar por la familia para meditar sobre la familia en estos cinco días de la semana bueno pues que se vean bendecidos y fortalecidos para preparar dignamente su matrimonio para vivir dignamente y santamente su matrimonio y para hacer de él principio de gracia y de salvación y para todos nosotros en este día homenaje al Señor de la Piedad dos cositas muy rápidas lo primero ya estamos muy cerca de las fiestas del Señor de la Piedad muy cerca de hoy en un mes ya estaremos pensando en que después de la misa de las doce después de haber pasado un rato en la presencia de Dios y comenzar a pasar a pasar a pasar como peregrinos como fieles devotos amantes del Señor de la Piedad ya estaremos esperando la hora del Castillo tantas cosas gracias a Dios la preparación material ahí va ya la iglesia luce de otra manera ya se han limpiado los candiles ya se hizo casi toda la pintura de esta planta de muros y las bóvedas tocar la cúpula pues ese es otro asunto que hay que platicarlo para otro día y para otro tiempo la altura es tremenda y bueno si estos aparatos aunque nos causan alguna incomodidad pero han facilitado muchísimo las cosas para todo esto ya hoy por la noche comienzan también a pulir el piso y hay tantas cosas yo mismo ahí me encomiendo a sus oraciones y écheme la bendición verdad esta noche salimos por tierra y vamos hasta Chicago entonces algunos fieles allá nos esperan precisamente para honrar al señor de la piedad y lo quieren ahora que ya se acerca su fiesta y bueno el calendario nos facilitó las cosas si Dios nos da licencia pues y todo va bien el próximo sábado y domingo estaremos allá con ellos en Harvey con las comunidades de Harvey Chicago Heights si Dios nos da licencia y bueno pues que todo esto sea en esa parte fibra fibra sensible maravillosa de amor de devoción de confianza y fidelidad a Cristo nuestro señor de la piedad y como lo hemos dicho todo este año señor de la piedad bendice mi familia señor de la piedad bendice mis trabajos señor de la piedad bendice a mi pueblo bendice a mi sociedad danos tu paz pues que eso siga brillando y lo sigamos alentando de la mejor manera posible por lo pronto sintámonos privilegiados de estar esta noche aquí lo que enseguida viene es el resultado del amor y de la fe todos los que dan gracias todos los que suplican al señor de la piedad y una jovencita que nos va a dar también su testimonio fátima vamos a escuchar estos esgotos con atención y al final hacemos esas calculatorias a Cristo y con la oración de los fieles le decimos al señor aquí estamos y queremos llegar a tus fiestas ayúdanos que nos preparemos dignamente y podamos gozar de tu presencia que así sea la familia torres prieto da infinitas gracias al señor de la piedad por un milagro realizado en favor de la señora socorro prieto vargas el día dos de octubre del presente la señora socorro fue atropellada por una patrulla de seguridad pública de dicho accidente el resultado fueron ocho fracturas de costilla en un costado izquierdo ambos brazos fracturados una fractura de cráneo dos pequeños derrames cerebrales el pulmón izquierdo colapsado en riesgo el corazón y ambos riñones el diagnóstico por el médico era reservado por su gravedad se mantuvo por trece días sin terapia intensiva y veintisiete días más hospitalizada realizándole una cirugía en el tórax y otra en la mano derecha familiares y amigos rogaron al señor de la piedad y él escuchó nuestros ruegos gracias a su intercesión y al servicio de los médicos al día de hoy se le encuentra en franca recuperación y sin riesgo de secuelas concediéndole el milagro de la vida y la salud infinitas gracias al señor de la piedad familia Torres Prieto y familia Prieto Várez Vicente Ramírez López da gracias al señor de la piedad por haber salido con bien de una operación de hernia y atal Anita Espinosa da infinitas gracias al señor de la piedad por haber salido con bien de sus estudios clínicos José Luis Aguilar García da infinitas gracias al señor de la piedad por haber salido bien de una pancreatitis Ana Hernández Josefina Hernández Hernández familia Guillén Llamas Juan Ramón Pichardo Hernández Luis Alejandro Pichardo Hernández familia Guillén Cabrera Guillén Camacho Cecilia Torres familia Guillén Castillo Espinosa Zárate Domínguez Melgoza Patiño Melgoza Menchaca Domínguez Islinda Ramírez familia Morales Centeno Morales Arellano José Villegas Marta Ayala Roberto José Marta Elisa Anita Gilberto Virginia Guadalupe Guillermo y Arturo Villegas Lupita Mesa Rico Alan Villegas Celeste Villegas Juan Barajas Adrián Mesa Juan Pablo Barajas Estefany Iker Sebastián Barajas Ernesto Mesa Rico Erika Enríquez Giselle Mesa Gael Mesa Daniel Mesa Jessica Gerardo Emiliano Mesa Ernesto Mesa Araiza Beatriz Rico Alvarado Alfredo Rico Daniela Galaviz María Luz Pérez Conrado Galaviz José Galaviz Alberto León Denise Ismael y Edwag María de la Luz Galaviz familia Elisa Raraz Cázares Claudia Mesa Antonio de Jesús Marta Alicia Méndez Felicitas Aguilar Coco Martínez Pilar Fernández Elba Juárez Pepe Luis Fernández Víctor Aldana Víctor Hugo Aldana Juárez Verónica Aldana Juárez Laura Juárez Leticia Juárez Rafael Juárez Ramón Rettería Carlos Juárez Jesús Juárez Arturo Juárez Fernando Juárez Anita Juárez familia Magaña Espinosa Memo Juárez Lupita Soria familia Juárez Juárez Núñez Aldana Juárez Martínez Juárez Espinosa Pérez Camacho Pérez Sevilla Pérez Espinosa Camacho Chávez Chávez Navarrete Espinosa Arellano Alejandro Pérez Espinosa López Pérez Araiza María de la Cruz Espinosa familia García Aguirre María de la Luz Ambris Rivera Carmen Cecilia y Luis Ángel Alaniz Cázares familia López González Higuera Villalobos Higuera Villalobos Higuera Salazar Higuera Herrera Fátima Hernández Ramírez Alberto Arriaga Martínez familia Bravo Martínez Las siguientes personas y familias piden por su salud y por necesidades Ana María Soria Ayala María del Socorro Espinosa Pérez María Fernanda Berber Torres Juan Luis Torres Jiménez María José Berber Torres Liliana Araceli Torres Jiménez familia Berber Torres Torres Jiménez Jiménez Espinosa Berber Mentes Figueroa Jiménez Valadez Guillén Gascon Martínez Gabriel Córdoba Díaz Luis Aguirre Josefina Pérez Buenrostro familia Navarro Ávila Navarro Martínez Ochoa Navarro Navarro Pérez Edith Guadalupe Cermeño Briviesca familia Saldaña Aguilar Aguilar Camarena Aguilar 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 Olivares Saldaña Castillo Cabrera Saldaña Cabrera Ramírez Cabrera Mejía Cabrera Guaracha Pimentel Cabrera Josefina Guillén Valadez Guillén Valadez Familia Guillén Valadez Guillén Aguirre José Manuel González Quince años Aja Suárez Familia Aja Suárez Aceves Suárez Pegueros Zambrano Salazar Pegueros Mauricio Aguilar Briviesca Ana Luisa Orozco de Briviesca Salvador Pérez Briviesca Familia Pérez Macías Suárez Pérez Martínez Pérez Pérez Briviesca Emilia Pérez Ivette Martín del Campo Luis Adrián Mares Diego Saldaña Rizo Elisa y Sebastián Garnica Leopoldo y Marisela Raúl Cázares Jesús Pimentel Marisol Galván Melchor Lucita Torres José Luis López Filomena Pérez Teresa Mendieta Ramona Salazar Marta Pérez Juanita Pérez Vicente Hernández Familia Torres Basurto López Gutiérrez López Remigio Reyes Jesús Romero y familia José Luis Porras y familia Sinue Marte y familia Doctor Montiel y familia Salvador López Los Ayepes Torres Cervantes Morales Cervantes Salvador Herrera Cortés Bañales María Elena Cabrera Pilar Familia Guillén Cabrera Guillén Camacho Lupita Guillén Aarón Guillén Familia García Olivares Familia Higuera Rizo Hernández Higuera Carrillo Hernández Ana María Rizo Gloria Espinosa Zárate María de la Luz Melbosa Alberto Quiroz Niño Juan Carlos Quiroz Rodríguez Familia Herrera Rodríguez Quiroz Rodríguez Rodríguez Morales Damaris Arellano Josefina Centeno Elena Melbosa Familia García Espinosa García Lira García Venegas Fátima García Venegas En su dieciocho aniversario Familia Galavís Pérez León Galavís María Dolores Sevilla Fuentes Petra Fuentes Torres Lucila Hernández Jaime López Hernández Cintia Martínez León Gaby Sevilla Fuentes Diana Itzel López Sevilla Claudia Sevilla Fuentes Edith García Aguirre Francisco Briseño González Niño Miguel Ángel Sanbrano García Familia Licea Castillo Licea Martínez Ayala Licea Ayala Ramírez Ramírez Rizo Cerrado Mora Rueda Sánchez Enrique Rueda Vázquez Rueda Pérez Hornela Solorio Rueda Piña Rueda José Eduardo Rueda y familia Alicia Orozco Vargas y familia Alicia León y familia Jorge Saldaña Roselia Saldaña Bianca Vázquez Abel Paz Héctor Zárate María de la Luz Ramírez Familia Agueda Zárate Luis Manuel Zárate Barajas familia Aguilar Méndez Méndez Aranda Quiroza Aguilar Valadez Méndez María Elena Valadez Alejandro Pérez Moisés Aguilar Edith Cermeño familia Urbina Pérez Saldaña Urbina Verdusco Verdusco Miranda Armando Urbina y familia Niña Carime Corona para evitar las guerras y por la paz de Francia Jaime Arturo Guillén Blanca Juárez Romelia Castillo familia Villegas Cabrera Vega Villegas Villegas Quirós Anguiano Villegas Ramírez Ángel Ramírez Luna por la familia Ramírez María del Carmen Luna Yanín Ramírez Luna Jaime Méndez Solorio Renata Arana Vallejo Joven Cataño María Guadalupe Tafoya Yadira Almarán Luz Helena Asencio Luz María Torres Angelina Torres familia Tafoya Josefina Tafoya familia Ramírez Linares Ramírez Ayala Ramírez Ramírez Arellano José y Rafael Mesa Reyes Ana y María de los Ángeles Linares Alvarado Hilaria Alvarado niños Juan José y Daniel Alvarado Ramírez niño Jaime Ávila Montejano José Alvarado Solís Ricardo Linares Contreras familia Aguirre Hernández López Guzmán Vargas García Luz Angélica García Oscar López Susana Zúquer familia García Aguirre familia Ramírez Rojas Rojas Rincón Cárdenas Ramírez Berber Ramírez